es un poco complejo por el tamaño del cuchillo pero filoso si esta mira nomas filoso si esta ok es que no me adapto bien ya lo corte del otro lado vamos a ver para los que no sepan que es el caviar el caviar es la hueva del pescado que vienen siendo las crías del pescado hermana que son las crías del pescado pero hay que saber distinguir una cosa caviar únicamente se da en uno o en dos pescados que es el no se como se llama el esturión creo que si es el esturión yo la verdad no lo he comido honestamente si un día te dicen ah te voy a dar caviar y te dan la hueva del pescado no, 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 no eso no es caviar es hueva de pescado aunque el caviar dicen lo mismo pero de otro pescado o sea es de otro pescado son como huevecillos pero es de otro pescado específicamente un tipo de pescado se saca el caviar el que recibe el nombre ese bueno estas estas hoy me las voy a comer yo ya puse en la parrilla se come asadas también no me brinco ya está limpio ahí ya no, así no me voy a poner y le damos vuelta con una cucharita con algo ah bueno 20 y fuera cuánto tiempo se hace? 5 minutos vamos a poner lo que quiera allí y este aquí eso es lo que en México mucha gente lo conoce como caviar pero no es caviar es hueva de pescado el sabe diferente el caviar se come de otra forma bueno esta es la lisa macho la lisa macho amigos es muy buena para zarandear muy muy buena entonces yo sé que ya los tengo enfados con los zarandeados mucha gente ya me lo ha dicho no es zarandeado ya no tío George bueno pues no la voy a hacer zarandeados no solamente les quería mostrar el cuchillo y lo que es la hueva de pescado a la que mucha gente llama caviar y no es caviar o sea es hueva de pescado quería aclarar ese punto sabes que este video se va a llamar aclarando ese punto se va a llamar ese no en si en si amigos no vamos a ver hermana tú me dijiste que me ibas a cocinar si mi hijo ok yo me quito le quito el esqueleto no no a a a a a mí me gusta más así porque lo lo quito ya si me gusta picocito y todo ya lo van a preparar si ya que le va a echar lo mismo siempre el secreto está muy bien de la receta ok entonces amigos volvemos a esto esto me lo voy a comer un taquito una tortilla ahorita y este van a ver como se come con limoncito huicholita más o menos de que sabe el chiste sale aquí no si ya pero si amigos ahorita nosotros vamos a ir a un lugar que descubrimos que se llama los comundú creo que hay primos basálticos como los que vi en huasca de ocampo ya en el estado de hidalgo como los primos basálticos de hidalgo me dijeron que estamos ahí los voy a ir a ver los voy a ir a buscar así es que de aquí solamente les dejo la estancia un minuto a lo mucho dos minutos y nos vamos en carretera para allá y a ver que tal nos parece por allá bueno amigos ya ya tenemos lo que es lo que les digo la hueva ay que hueva mira esto es saludos para que vea la gente bien esto es lo que es la hueva del pescado algo que en México mucha gente lo conoce como caviar pero pues no es caviar sabes perdón las sortidas para no llegar ni modo aparte del show mmm sabes que el sabor es tanto un poco como la yema del huevo es muy similar a la yema del huevo nomás que con sabor a pescado y la textura también es muy similar a la textura de la yema del huevo y el sabor también nomás que con sabor a pescado mmm ahora si amigos de aquí vamonos a los primos basálticos de los common do en 3-2 nomás que con sabor y vamos a ver y y